Hola, bienvenidos a FeeClan. En este video vamos a hacer un unboxing. Listo, aquí tenemos la figura. Viene como las anteriores en la caja normal, la que nada más se abre por la parte de arriba. La decoración es básicamente la misma, solamente la de los costados cambia por la del personaje que sea. Atrás viene una breve descripción y ahora sí vamos a abrirla. Puede que en esta caja me tarde un poco más porque tiene diurex en cantidades industriales. Es como para nunca abrirla. Bien, tomamos el cúter y vamos a quitar esta parte del diurex. Creo que no nada más es diurex, también es cinta... ¿Cómo se llama la que tiene hilos? No me acuerdo. Cinta de seguridad. Aquí ya estamos logrando abrir la caja, con mucho trabajo. Un poquito más. Ya. Otro corte. Y listo. Ay, no esperen. Aún le falta. Tienen los costados. Esta sí venía bien sellada. Aunque este ya no es de seguridad, este ya es diurex normal. Ah, ya me acordé también le dice en cinta de ducto, a la que tiene hilos. Y aquí tenemos una de estas cosas que suena cuando sacas las cosas sin pagar de una tienda y que luego no se desactivan cuando las pasan encima. Listo. Este sí estaba contra robo. Ya nada más falta poquito. Ya lo logramos acá. Listo. Bien, como todas las figuras, viene detenida con estos plastiquitos. La parte de atrás, donde viene sujeta, le sirve como de escenografía, porque tiene el logo de Avenger. Y ahora vamos con la parte interesante. Vamos a quitar los plastiquitos. Esto sí lo cortan las tijeras. Ahí va uno. Ahí va el otro. Y ya nada más nos falta uno. Listo. Quitamos la figura. Ya vieron cómo trae el logo atrás de Avengers. Este también sirve para hacer la escenografía. Bueno, aquí ya vamos con la figura. La capa en este caso viene un poquito arrugada, pero nada que no se quita extendiéndola y tratando de plancharla un poquito con un libro. Porque la tela es muy delgadita, es dubetina, entonces no se presta para mucho calor. Ahí vemos que es una figura parcialmente articulada. Lo normal de esta serie. Y bueno, vamos a tratar de ponerle todos los accesorios. Insisten que la capa está muy delgadita. Lo hubieran hecho con otra tela para que tuviera más caída. Bien, ahora vamos a ver si lo logra sujeitar. A este le faltan un poquito de detalles. Lo que tiene escrito no se lo pusieron esta vez. Ni los grabados que lleva. Y no lo detiene muy bien, pero sí lo detiene así. Eso es en cuanto a los accesorios que trae. Pero en sí, la figura está bien detallada y guarda las proporciones. Solamente en los accesorios es donde se ve que le faltan detalles. Aquí llevaría unos grabados y me parece que es lo único que les falta. Pero sí se parece. Eso es todo en este unboxing. ¡Gracias!